Chile es una selección que viene con una generación dorada Con los Alexis Sánchez, con los Arturo Vidal, con los Vargas, con los Medel, con los Isla, con los Bossellur Tiene grandes futbolistas De una generación que ha conseguido un montón de cosas Está en crisis, va a jugar de local, la presión va a ser muy grande Que van a tener, también la vamos a tener nosotros Desde el punto de vista táctico estratégico es un equipo que intenta jugar bien el fútbol Que tiene un entrenador que apuesta más a una actitud ofensiva que defensiva Que quizás eso le genere algún desequilibrio desde el punto de vista ofensivo y defensivo Si vos revisás tablas de posiciones vas a ver casi una igualdad en goles a favor y goles en contra Y que nosotros tendremos que aprovechar a partir de hacer un juego inteligente No meternos atrás, sería un suicidio Intentar jugarle de igual a igual Y con nuestras armas, que son muchas, igual que las que tienen ellos Intentar ganarle el partido No va a ser fácil, pero como te decía Estoy convencido, vamos a dar cada uno de los que estemos aquí Yo sé que cada uno de los ecuatorianos que van a ver el partido Poner esa vibra positiva para que así sea ¿Cómo aprovechar entonces el corto tiempo del que dispone la selección para preparar los cotejos venideros? Intentar apelar a la inteligencia de los futbolistas para que capten rápidamente la idea mía Y ejercitar situaciones muy claras de la idea mía de juego para que sea incorporada en tres días No es fácil, no es sencillo, pero aprovechar cada minuto de la concentración Cada minuto que compartamos en Chile Porque como está planificado Nosotros nos juntamos la gente del medio local el 30 Viajamos el primero, ahí nos juntamos con la gente que viene jugando del exterior Y recién ese día, a la noche, o quizás el 2 de octubre Tengo la posibilidad de tener a todo el plantel Este es uno de los principales objetivos para Jorge Célico Que las tres o cuatro indicaciones que dé el entrenador sea compartida por todo el grupo Para que haya una sintonía, para que haya una armonía Entonces, esas tres o cuatro cosas que pueden tener la impronta de mi persona Mi desafío es incorporarla en tres días No meterle mucho más Y darle tranquilidad y darle mucho respaldo de mi parte Tener el respaldo decidido e incondicional de todos los componentes del balompié ecuatoriano Hará posible resultados, por ahora, inesperados Eso es un equipo Mirar para el mismo lado y para el mismo lado Hacerse fuerte de la misma manera Entonces, si logramos direccionar El grupo se va a hacer fuerte y va a actuar como tal Y la fortaleza de un equipo está por sobre la individualidad de cualquier futbolista Jorge Célico reiteró un mensaje por demás claro Hacia todo el Ecuador Así como voy a intentar que el once ecuatoriano y todos los muchachos, los 23 que estén en el campo de juego Tiren para el mismo lado Empujen para el mismo lado De la misma manera le pido a los residentes en Chile, a los residentes en el país, que sean ecuatorianos Los residentes en el país Que nos ayuden con esa vibra positiva Que nos den, aunque sea la última chance de esperanza, digamos En estos dos últimos partidos Nos jugamos muchas cosas El país se la juega, no Célico A no confundirse El país, la gente, los niños que creen en su selección Los futbolistas, ni hablar La familia de ellos que sufren Y vibran por ellos La familia de los que componen toda la federación ecuatoriana Y estoy hablando no solo de la federación en sí Sino de los miembros que son los clubes, las asociaciones Todos están detrás de esta selección Y que nos vaya bien como selección Le va a ir bien a todos los que te acabo de enumerar Así que nada De mi parte Sinceramente lo digo Dar todo lo mejor de mi persona para estos dos partidos Y estoy seguro que los jugadores también van a hacer lo mismo Y desde la afición futbolística del Ecuador Que por favor esa vibra positiva Que nos apoyen Que ese día dejen todas las actividades Que estén prendidos al televisor O en la cancha Aquellos residentes en Chile Que nos den esa mano Que aunque no crean Llega, llega Esa vibra positiva nos va a llegar ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!